Hola chicas, bienvenidas al canal. El denim es un tejido que nunca pasa de moda y en el 2024 sigue reinando en el mundo de la moda con una variedad de estilos innovadores. Opta por unos jeans estilo baggy o cargo y combínalos con una sudadera y zapatillas de deporte chunky para un look urbano. Apuesta por unos jeans de corte recto de tal de alto y combínalos con una blusa fluida y unos mocasines de cuero. Completa el look con joyería minimalista y un bolso estructurado para una apariencia elegante y sofisticada luz. Unos jeans de tiro alto y pierna ancha y combínalos con una camiseta gráfica retro y unas botas estilo cowboy para un look vintage renovado. Añade un cinturón de hebilla llamativa y accesorios de inspiración retro para completar el conjunto. Opta por unos jeans de corte recto y combínalos con una blusa de seda y unos tacones de tiras para un look chic y femenino. Añade una chaqueta de cuero o un blazer estructurado para un toque de elegancia adicional. Apuesta por unos jeans estilo mom fit y combínalos con un suéter de punto oversize y unas zapatillas blancas para un look cómodo y casual. Añade una riñonera o bolso cruzado para un toque de funcionalidad y estilo. Con estas ideas estarás lista para sacar el máximo partido a tus pantalones jeans en el 2024. Experimenta con diferentes estilos y accesorios para crear looks únicos y a la moda. Espero que este vídeo te haya inspirado para crear nuevos outfits. Nos volveremos a ver en un próximo vídeo. Bye! ¡Suscríbete al canal!